y las novedades en la selección peruana 100 a la hora del día como se recuerda ya pasa la fecha ole de octubre se nos viene en noviembre en un par de semanas más donde estamos al debe en cuanto a la ofensiva ya que contra chile en santiago y la argentina en lima nuevamente no rematamos ni una sola vez al arco rival permitiendo cuatro goles en esos dos encuentros con fallos defensivos que avergüenzan al técnico nacional juan reinoso que se digna de ser un entrenador ultra defensivo pero al parecer su mensaje no está llegando al núcleo duro de los seleccionados encima de todo se bocea que el grupo estaría partido con riñas internas entre algunos referentes de la bicolor como paolo guerrero y el mismo juan reinoso es así que por todo lo visto no seríamos tan favoritos como solíamos serlo ante bolivia y venezuela aunque estamos necesitados de tomar el toro por las hastes dejar nuestra pasividad en ataque e ir a por los tres puntos tanto en la altura de la paz como en el estadio nacional pero los números no nos sonríen así analizaron en gol perú la selección peruana perdió 2 a 0 ante argentina por la cuarta fecha de las eliminatorias rumbo al mundial 2026 mostrando un nivel bajo en cada una de sus líneas pero lo más alarmante para el equipo de juan reinoso es que no ha rematado al arco durante estos cuatro partidos en esta tabla imaginaria la lidera argentina con 21 disparos a portería seguido por brasil y paraguay con 19 cada uno de ellos luego viene la selección de uruguay que remato 18 veces después está chile y venezuela con 15 y 14 disparos de manera respectiva ya en el pelotón de abajo se ubica ecuador con 13 remates además de colombia con 12 luego sigue bolivia con apenas 8 disparos y lamentablemente nuestra selección se ubica en el último lugar sin ningún remate a portería estos números lamentables han traído como consecuencia críticas al planteamiento de juan máximo reinoso en los duelos por eliminatorias lo único que queda es que esta mala racha se rompe el 16 de noviembre cuando la bicolor visite a bolivia en la paz por la fecha 5 de las eliminatorias sudamericanas visto todo esto el técnico de la selección peruana tendrá que tomar medidas urgentes ante la falta de gol de la bicolor donde la primera medida sería empezar a renovar el ataque nacional es así que ya empezó tibiamente con los llamados de joao grimaldo pero quispe y amir la rigo dios en alarcón franco senelato o fabrizio roca lastimosamente de todos ellos solo sanegol y grimalgot debutaron en eliminatorias dejando buenas sensaciones ya que tuvieron que ser minutos en favor de paolo guerrero andré carrillo o andy polo que poco hicieron con la selección hasta ahora es por esto que en esta fecha ole de noviembre la cosa empezará a cambiar ya que le haría más peso a los jóvenes talentos donde uno que la afición pedía desde hace mucho podría tener su oportunidad la información le trae el periodo deportivo marcelo merizal selección peruana la federación peruana de fútbol envió carta de reserva al austin fútbol club por sebastián penó ex potrillo de alianza lima y reciente campeón de la amalas next pro de cara a la siguiente fecha fifa contra bolivia y venezuela como se los avisamos en su momento el delantero de 20 años terminó como el goleador de su equipo el austin fútbol club 2 que juega en la reserva del equipo profesional anotando siete tantos en mi unión de partidos disputados en la mls next pro ganándose el título de rato poco a poco y siendo un definidor peligroso dentro del área aunque fuera ella también puede aportar con buen somatotipo todavía puede potenciarse aún más y esto en las elecciones sub 17 y sub 20 por lo que también tiene cierta experiencia internacional y si bien hasta ahora hago más en torneos de reserva que a nivel profesional es una de nuestras futuras promesas que podría explotar si es que puede aprovechar este tipo de oportunidades esto creímosle en enero es uno de los fijos que también debería defender a la bicolor sub 23 que jugará el prolímpico en venezuela por lo que es uno que bien podría pegar el salto a la major league soccer en la siguiente campaña ampliando más el universo jugadores como cables esperamos entonces que el ajedrecista peruano vaya comenzando a renovar la selección peruana porque a día de hoy todavía seguimos siendo una de las más veteranas en todo comeol pero los aires de renovación sigieron este domingo ya que el mismo marcelo merizalde confirmó lo que se esperaba de hace días la convocatoria de oliver son selección peruana carta de reserva enviada desde la federación peruana de fútbol al silkeborg por oliver san de cara a la siguiente fecha fifa contra bolivia y venezuela de la misma manera por alessandro burlamaki como se recuerda había cierta preocupación porque el danés peruano no esté presente en esta fecha de noviembre por distintos motivos por lo que muy probable que a pesar del golpe de hoy esté presente ante los altiplánicos y los ganeros donde como se lo dijimos son de jugar en dos partidos oficiales con perú para que no sea seleccionable por su país natal ya que viendo sus situaciones en el silkeborg bien podría ser a futuro un verdero robo si es que oliver sigue jugando de buena manera en la liga local y sobre todo si luego puede ser transferido a un liga más competitiva en europa mientras que alessandro burlamaki y estuvo por estos lares trabajando en silencio en la sub-23 con el chemo el solar por lo que esto apunta a que también volvería a ser llamado para esta selección menor aunque quien sabe si alguna baja por lesión dentro de los consagrados de la bicolor se le abre una pequeña ventana al español peruano para que integre la selección absoluta recordemos el que se envía una carta de reserva no necesariamente significa que jugaran los partidos oficiales por la selección peruana pero sí les suena saber que poco a poco se empieza a renovar con sangre joven a la blanca y roja por lo que por ahora todo que esperar no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y